Este oficio de tejeduría lo inicié hace 50 años, tenía 15 años. Soy técnico y artesano textil empírico. He trabajado en todo el ramo textil de hilatura, hilandería, tejeduría, diseño. Con lumbres, ahora fabrico telares, vendo repuestos y también soy instructor. Este trabajo tiene de especial que, primero es muy técnico y tiene que tener mucha capacidad de manualidad. Porque la manualidad es importante en este oficio, que tenga creatividad, que tenga paciencia. Porque quien no tiene paciencia, este oficio no lo aprende. Y he tenido experiencias porque trabajé en diferentes empresas, con italianos, con franceses, con colombianos y aprendí todo el ramo textil. He aprendido telares para Estados Unidos, para España, para Francia, para Venezuela, para Argentina, para el Perú. Y sigo trabajando en esto y me gusta trabajar en esto. Me parece estresar un poquito cuando a uno le toca arreglar telares que otros han fabricado mal. Pero cuando yo mismo los fabrico, después los tengo que armar y hacer el mantenimiento. Entonces no sufro mucho porque ya sé lo que tienen y no me toca encontrarles defectos que son complicados de corregir. Me gusta el oficio. El día que no trabajo en esto me desespero, me da como angustia. Entonces me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!